hola bienvenidos a mi canal mi vivero favorito yo soy damaris torres y el día de hoy les voy a mostrar cómo convertimos este envase de refresco en una hermosísima matera para nuestras suculentas miren cómo se ve de preciosa nuestra suculenta me parece que se ve muy lindas les quise hacer este vídeo porque es muy fácil es donde aprendemos a utilizar un envase de refresco para convertirlo en una macética para nuestras suculentas sólo necesitamos el envase de refresco y unas tijeras ya que es muy fácil de hacer para hacer esta macética nos debemos fijar en el estilo del envase como ustedes pueden ver este envase es de poni malta una bebida muy popular acá en colombia y es como ondulada ya les voy a mostrar por qué debe ser así esto se debe a que es como un estilo de copitas si pueden ver miren es la parte de encima la que vamos a cortar para que quede así como en formita de copita y esta es la parte del medio que lo vamos a utilizar como base para que la sostenga lo único que debemos hacer es cortar por la parte de encima para que nos quede la copita y por la parte de abajo entonces le hacemos un huequito con la tijera hay que hacerle un poquito es duro para que entre ya que entre lo tratamos de cortar lo más derechito posible bueno acá ya estamos terminando de cortar no importa si no nos queda derechito como ustedes pueden ver acá no está tan derecho sino que al final a lo que lo hayamos terminado de cortar lo retocamos para que nos quede lo más derechito posible así quedó la parte de encima ahora vamos a cortar la parte del mes este casi siempre nos queda más derecho porque nos ayudamos con la línea del papel que tiene el envase y nos ayuda así cortar más derecho pero igual también al final los retocamos lo retocamos por la parte de encima y acá ya terminamos ya terminamos de hacerle los retoques a los bordes como pueden ver ya que quedó más derecho por los dos lados lo siguiente que vamos a hacer es ya unirlos quedan así lo que no se nos puede olvidar obviamente es hacerle un huequito a la tapita se me había olvidado de decirles porque si no se nos va a inundar la planta y se nos va a dañar entonces no se les puede olvidar hacerles el huequito ya que es muy necesario y así finalmente queda nuestra materita para suculentas miren estas dos bellezas acá voy a mirar qué plantica siembro quiero sembrar también otro aloe que me parece que se les queda súper bien y se ve muy bonito también podemos utilizar la partecita de abajo para sembrar otra maticas solamente le quitamos la etiqueta la pulimos los borditos y listo también nos queda sirviendo bueno y finalmente así quedó nuestra materita reciclada espero que lo puedan intentar en sus casas hacer esta materita que es muy fácil y nuestras plantas se ven muy hermosas como esta que tengo acá que es un aloe y se ve súper lindo es espectacular no olviden suscribirse a mi canal mi video favorito nos vemos en un próximo vídeo chao chao